hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es maite roscar les doy la bienvenida formalmente y hoy les traigo un vídeo súper interesante algunos me han preguntado por privado a través de mis redes sociales pero me llamó la atención tanto el tema que reunir los puntos necesarios para hacerles este vídeo pues si les traigo hoy siete costumbres y tradiciones austriacas que a mí en lo personal me han llamado muchísimo la atención desde desde que llegué acá por primera vez así que recuerden si no se han suscrito recuerden suscribirse ver el vídeo hasta el final y vamos a comenzar número uno te traigo en mi lista la puntualidad muy importante hay algo que odian mucho los austríacos y es cuando llegas tarde a una cita con ellos por eso te sugiero que o salgas temprano de tu casa cuando tengas una cita de trabajo de familiar o lo que sea salgas temprano y si ves que no llegas a tiempo entonces te comunicas manda un mensaje llama por teléfono pero nunca llegues tarde porque eso lo pueden tomar como una falta de respeto y no es muy bien visto puede echar a ver como que la cita no te interesa para nada y puedes perder una gran oportunidad así que la puntualidad sea muy puntual sé que en otros países por ejemplo en mi país natal cuba la gente llega tarde cuando quiere y bueno no pasa nada en verdad por eso es muy importante respetar el horario de las personas porque ese es el tiempo que van a dedicar a ti así que no puedes llegar tarde entiendes así que ya lo sabes si estás aquí en austria tienes que ser muy muy puntual y respetuoso número 2 y es algo que realmente me llamó mucho mucho la atención cuando vine acá a europa por primera vez porque pienso que es una costumbre no solamente de austria sino europea y es que los hombres cuando van al baño es decir cuando van a hacer pipí se sientan increíble verdad parece que pueden ser que muchas personas de acá de europa me escuchen y digan pero si es normal no no es normal en creo que por lo menos en mi país en cuba eso se ve como algo de hombres afeminados no lo ven como para mantener la limpieza para que las demás personas no tengan que sentarse en un baño que no está higienizado entonces es algo acá en europa estándar es normal desde que los niños nacen le enseñan ese tipo de cosas por supuesto en un baño que sea de la familia en un baño de la casa entiendes algo así y si me llamó mucho la atención que los hombres cuando van al baño se sientan eso es para mantener la limpieza para que no haya nada sucio para que la próxima persona que vaya al baño no se encuentra un baño sucio para que todo esté limpio y yo no lo veo como algo de hombres afeminados como lo ven en uno en otros países del mundo sino como algo higiénico y lo veo muy bien así que ya sabes número 3 los pisos de un edificio eso sí que me dejó muy confusa cuando me decían no es en el primer piso tú tienes que ir al segundo piso tú tienes que ir al tercer piso siempre estaba perdida les explico de donde yo vengo cuando tú entras a un edificio cuando entras de la calle a una casa esa planta es ya el primer piso cuando subes entonces el segundo piso y así sucesivamente aquí en austria no es así cuando entras a un lugar a una casa un edificio esa primera planta es la planta baja es como decir el el que shows y cuando subes al otro piso es que comienza el primer piso luego viene el segundo piso el tercer piso y está como que me trajo mucha confusión porque me decían no en el primer piso y yo entraba al lugar y ya yo pensaba que era el mismo no esa es la planta baja el que shows así que mucho cuidado con eso les recomiendo que se aprendan esto porque no pueden estar en una situación de esa que es súper desagradable que te digan el tercer piso y tú estás en el segundo así que mucho cuidado y ojo con eso y se me olvidaba y me doy cuenta de eso ahora mismo ahora que estoy en el punto número 3 les digo les comento que el 3 no es así aquí en austria nosotros estamos acostumbrados a decir 3 creo que en cuba y en parte de latinoamérica 3 no aquí en austria 3 es así así con estos tres dedos y haces así la gente va a decir que me estás diciendo 0 que lo que es eso jajaja así que mucho cuidado con eso 3 3 no 3 porque no es así ya saben 3 número 4 cuando vas a visitar a un familiar un amigo es costumbre acá que cuando llegas a la casa te quites los zapatos y te dan como unas pantuflas o house para que te lo pongas porque así como parte de cortesía no tienes que andar con los zapatos de la calle dentro de la casa porque ensucias porque es más considerado quitarse los zapatos para que la persona que vive en la casa no tenga que limpiar la suciedad que dejaste entonces por eso se acostumbra cuando vas a visitar a alguien o también en muchos lugares por ejemplo como en el kinder creep que es el círculo infantil o la guardería también cuando llegas te tienes que quitar los zapatos y te tienes que poner las pantuflas así que ya saben cuando vayan a visitar a alguien se quitan los zapatos te puede quedar en media si quieres si no hay pantuflas o te pueden poner te puedes poner esos house shoes para andar dentro de la casa es algo de cortesía es considerado y es también una costumbre así que ya sabes número 5 los saludos cuando conoces a una persona por primera vez es muy normal que se salude de mano no con besos esa costumbre acá no es así solamente se saluda con dos besos cuando conoces a la persona y son amigos o son familiares a todos los demás es saludos de manos porque les cuento esto porque de donde yo vengo es costumbre que acabaste de conocer a la persona ya le quieres dar un beso ya si la gente se saluda también cuando se encuentra de beso y aquí no es para nada así es más cuando intentas darle un beso a la persona puede ser que estés invadiendo su privacidad y hasta se sienta un poco incómoda con tu beso y para evitar un mal momento un mal rato es mejor dar la mano para evitar problemas si no sabes y te siente inseguro que hago lo conozco de hace un tiempo le doy la mano le doy un beso yo personalmente mi experiencia primero doy la mano si veo que la persona me responde con la mano entonces todo bien pero si ellos tienen confianza contigo te van a dar un beso uno no dos pesos porque acá en austria son dos pesos así que ya sabes no invadas la privacidad de nadie para que no se sientan incómodos y para que no pases un mal rato consejo por supuesto que estos saludos es en un tiempo normal sin coronavirus no en este tiempo llegamos al punto número 6 y es específicamente presentarte cuando llamas por teléfono o cuando respondes una llamada te explico comúnmente yo tenía la costumbre que cuando llamaba por teléfono decía hola quiero hablar con fulano de tal o cuando respondía decía oigo que eso es muy cubano oigo aquí no aquí cuando llamas por teléfono tienes que saludar y tienes que decir tu nombre es decir tu apellido te explico cuando llamas por teléfono cruzcote roscart o hello roscart este saludo cuando llamas por teléfono o cuando recibes una llamada es sumamente importante aquí las personas se identifican cuando hablan por teléfono porque es más fácil conversar con alguien cuando sabes quién es es muy de mal gusto llamar por teléfono y no presentarte o recibir una llamada y no presentarte así que cuando tengas esta costumbre ya arraigada en tu vida ya puedes decir que estás bien adentro en la tradición austriaca ya forma parte de esta gran cultura porque eso es sumamente importante en todas las esferas de la vida no solamente en el estudio en el trabajo en todo que te presentes cuando llames por teléfono o cuando recibes una llamada así que ya sabes llegamos al punto número 7 y es la costumbre del vanden o spacieren te explico son caminadas que realizan las personas para mantenerse bien activas vanden viene siendo caminar por el bosque en una zona rodeada de árboles fuera de la ciudad y vanden viene siendo también cuando te pones una mochila con tus cosas con agua con comida y te vas horas a caminar por la montaña este viene siendo más el vanden el espacieren es como el pasear el caminar por la calle o también caminar por la montaña sin este tipo de preparación de mochila con tus cosas se dice que espacieren es cerca de una hora una hora y algo el vanden es mucho más tiempo caminando por la montaña o por el bosque y bien preparado esta es una costumbre pero súper súper austríaca les explico que los sábados y los domingos está la montaña aquí donde nosotros vivimos llena de gente gente que hasta viven en la ciudad y vienen en carro hasta acá parquean y se van a caminar horas por toda la montaña es una costumbre también para las personas que tienen perros porque porque sacan al perro a pasear también caminan ellos pasean que hacen este tipo de actividad que es muy buena para el cuerpo y aquí se usa mucho eso de mantenerte activo sin esforzar que no tienes que correr que saltar no no esa costumbre del vanden es sumamente importante aquí así que no puede ser una persona que le encanta estar sentado todo el tiempo recostado aquí casi por lo menos la gente le dedica varias horas a la semana a este tipo de actividad y súper recomendada también para tu salud y bueno agregué un punto más y llegamos al punto número 8 y es cuando visitas o cuando recibes visitas es muy común que se le ofrezca la visita una taza de café y un pedazo de torta eso no puede faltar en la casa para cuando recibas una visita por ejemplo puedes preparar una torta de chocolate o puedes comprarla también en la tienda pero no te puede faltar en la casa eso es muy común cuando viene una visita que tú le ofrezca su taza de café y le ofrezcas un pedazo de torta el café puede ser repetido 234 veces porque aquí en austria toman bastante café y les digo que no es normal es bastante café aquí la gente es fanática al café así que el café aunque tú no tomes café tienes que tenerlo en tu casa para ofrecerle a la visita también cuando visites a alguien te van a ofrecer café con torta así que ya saben café un cuja y más su house y bueno estos son los ocho puntos que resumí para ustedes me senté a pensar que eran las cosas que más me llamaban la atención de mi cultura a la cultura austriaca y esos fueron los ocho puntos que encontré de todas formas me dejas en los comentarios si conoces otras costumbres o otras tradiciones me encantaría saber porque es sumamente interesante conocer este tipo de cosas hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado yo me he divertido muchísimo porque he optado a mi pensamiento para buscar estos ocho puntos que me han llamado mucho la atención para entregárselo ustedes para que tengan un poquito de idea de cómo es la vida acá las costumbres las tradiciones pienso que cuando escuchas o cuando te integras de este tipo de cosas antes de llegar al lugar es más fácil acostumbrarte a su cultura yo hubiese querido ver vídeos en youtube que me dijeran este tipo de cosas me hubiese evitado bastante malentendidos y por eso los he resumido para ustedes si te gustó el vídeo déjame tu poderoso like suscríbete al canal si no te has suscrito qué esperas y nos vemos en otro próximo vídeo los quiero cuídense mucho chao chau